Hola, buenas a todos, aquí David Beckham en un live de el Info de Second Zone en Playstation 4. Vamos a ver, ya hemos visto la primera cinemática, es lo que os habéis perdido. Vamos a seguir. La verdad es que se ve espectacularmente bien. Así que, vamos allá. Tenemos que bajar por el tejado de una forma sencilla. Vámonos por aquí. Mierda. Ahí por las escaleritas. El juego se ve espectacular, como ya he dicho. Y después, por aquí. Lo que ese personaje se mueve de una manera bastante chula, muy rápido y eso es una cosa que me gusta. Ahí vamos. Tenemos que hacer un poco ahí, manteniéndonos rápidamente. Os he dejado los subtítulos para caer al suelo. Nosotros hemos que quedar con los botones, hay que... me imagino que habrá que pasar por aquí. Y por aquí, como pasáis de puntillas. Vámonos por aquí. Ahora por aquí. Y ahora, vámonos por esta parte, subiendo. Vamos a ver si podemos subir. Sí, perfectamente. Ahora nos vamos por esta parte. Salteamos hacia la otra parte. Salteamos a esa parte, perfectamente. Un poco de escalada. Escalada. Espera, esperar. Esto. ¿Cómo había que hacerlo por aquí? Ya yo, fuera, fuera. Y de aquí a allí. Perfecto. Salto perfecto, rapidito. A ver, ahora por aquí. Ahora seguramente que hagamos la parte de la campaña de bueno. Mirad que cinemática. Espectacular. Y vámonos por esta parte. Que tenemos que venir acá. Hasta llegar, me imagino, a ser sobresaliente. Os he dejado los subtítulos para que lo veáis. Hay subtítulos. Y vamos a subir de aquí. Y ahora vamos a ver qué pasa. A ver. Hay que deslizar el táctil este de que en estos juegos exclusivos se usa mucho. Así que lo tenemos que ver bastante bien. Vamos a bajar un momento el diálogo. No podemos. Espero que no me salten copy drive por esto. Y ver lo que pasa ahora. Y a ver, luego se han discutido más importante el camión ahí. Vamos a ver qué pasa. Se cae. Ahí dándose con todos los coches. Unos cuantos presos y unos cuantos presos. Y vamos a ver qué tenemos que hacer ahora. Ahora vamos a hacer un momento. Busco supervivientes en accidentes. Pues vamos. Vamos a hacer un momento el diálogo. Y busco supervivientes. Aquí hay uno. El camión. El camión. Ahora hemos hecho táctilmente. Es un odio terrorista. Creo. Y a ver qué pasa ahora. A ver qué pasa ahora. A ver. A ver qué pasa. Estas temáticas que salen ahora mismo. Rápidamente. Porque molan bastante la verdad. Son muy buenas. Ya se habló. La verdad. Que se te hace muy bien. Vamos ahora. Vamos a hacer un video. Torre. Lista. Ahora voy a hacer que tengo algunos de poderes. Y vamos a ver qué tenemos que hacer ahora. Me extraña que todavía no tengamos. Hostia. El minimapa. Eso me extraña bastante. Y vamos a ver si seguimos con la campaña que es de los videos. Bien. La campaña del Infamous Second Son. Vamos a ver. Vamos. Vamos. Tenemos que pasar. Vamos rápidamente. Ha sido rápidamente. Madre mía. Madre mía. Pobre hermanito. Bien. ¿Qué coño está pasando? Lo que podemos hacer. Lo que podemos hacer. Vamos por el táctil. Muy bien. Lo mantenemos. Y fuera vehículo. Vamos a seguir. con la cañasta del infamous que al par de todos los casos la pinta muy pero que muy buena pues habrá que probarlo así de verdad es porque dicen los y vamos a ver así podemos hacer un gran video bueno grandes videos y vamos a ver lo que si vamos pues vamos a ir a Reggie hasta en la conservación vamos a ver donde estábamos antes así que muy bien y vamos a ver lo que vamos a ver en esa puerta a ver vamos a ver lo que podemos hacer vamos a ver vamos vamos a ver lo que podemos hacer vamos a ver por donde podemos entrar a ver por aquí hay creo que es por ahí hay el humo ese vamos a ver y por aquí dice en magnífica y por dentro a ver a ver que se puede hacer si no me atica tanto por supuesto y vamos a ver lo que hacemos ahora en este video vamos a ver parece ser que habrá que usar vamos a ver vamos a ver y ahora para donde hay que traer para allá vamos a ver si en el mat alejate mi para Delsin sería entretenerme no sabía que hubiera alguien tú me hiciste esto eres un conductor vete y luego te caer tienes que salir de aquí ahora bien pero no está que soluciones esto para el pitorrerista no nos quiere hacer nada queremos saber no queremos evitar claro que nos quiere lo que nos está pasando ahora mismo en la campaña para ver casa y todo está en la misma cinemática que antes si os fijáis y vamos a ver lo que hacemos eso y que hacemos ahora a ver si lo podemos hacer bastante rapidito para tenerlo todo así que pues como yo os digo los subtítulos los tenéis para que los podáis dar vosotros por vuestra cuenta así que podéis mirar para enteraros bien de la historia y vamos dando más o menos como hizo para salir como DUP para ver cómo funciona y por eso lo estamos haciendo ahora mismo y está diciendo que era una ocasión perfecta cuando estábamos en el camión en el camión anteriormente y vamos a ver ahora te vi fijoneando en mi cabeza pues vamos a ver pues vamos a ver lo que hacemos hacemos lo mismo que él por supuesto y nos dirá que que no quiere hacer peleas nosotros porque claro en cierta manera nosotros no es la culpa y quiere huir porque claro la otra la causa un gran daño está lanzando fuego que mi vino luego luego más tarde tenemos esos poderes le estamos reventando donde se ha metido donde se ha metido vamos a pasar por aquí vamos y le damos a ver a ver es lo que podemos hacer vamos a darle ahí 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 está ahí tenemos que pasar estas vallas como sea y darle a ver si le damos salir y vamos a ver vamos a ver vamos a ver lo que hemos vamos a ver como le he perdido ya nos ha metido le he visto no le he visto la cárcel donde se ha metido a ver a ver está ahí abajo vamos a ver donde donde se ha ido atrás atrapa a Hans no sé dónde se ha metido lo ha perdido David creo que vale vale creo que ya sé por dónde está a ver si lo he encontrado vamos a ver si está por esta parte aquí antes de que no sé dónde no sé dónde está antes de que escape a ver vamos a unir a reto proceder por nuestro para que no podemos ir ahora vamos a ver creo que es por aquí no voy a volver a cargón que es bueno vamos a ver por dónde tenemos que ir desde aquí la gente me estoy quedando flipado a ver si es por aquí por aquí pues a ver si es por si exacto esto es para esto sabes para venir aquí todo sabes he estado aquí para ver a la salida que no la encontraba y vamos a ver lo que hace esta señora porque yo que es la mala de la película y vamos a ver lo que podemos hacer y cuando acabe esta temática seguramente que es un poco más corto de lo normal porque quiero saber si salta drive o esas cosas a ver como esto para que ver como lo veis vosotros así que cuanto antes acabemos mejor y vamos a ver si podemos ya acabar para que para que veáis el gameplay otro video y se sube partamos y a ver a que toca ahora pasamos jugando a esto que la verdad mola bastante hay que decir la verdad que sí que mola la verdad que mola pero vamos a ver podemos hablar de un juego de opinión hay muchos diálogos para opinión así que me gusta mucho de estos juegos porque hay muchos que muy bien esto también una bioterrorista porque claro comprenderse vale vale comprendido porque sí claro porque se supone que ya utiliza si es una bioterrorista pero claro supone que según ella todos sus poderlos a para albirnos a una especie de superhéroe así que muy bien a ver lo que tenemos lo que vamos a hacer a continuación y y a ver si lo que vamos a hacer para el video de este infamous second song que no sé lo que haremos así que hay que ver muy bien ahora al parecer no me entiendo hormigón en la en el cuerpo y si os fijáis en la trasera de la camiseta del chaval lleva el simbolito ser bueno y ser malo y os fijáis lo veréis así que fijaros si lo veis y y eso porque muy bien ya que sale ahora cuando haga alguna cosa buena apara por ejemplo ahora L2 entregate si entregate y confirmamos y ahora dirá que soy un terrorista vamos que se va se va a entregar porque claro no quiere que a sus a sus gente la ganada claro pues si no le van a entregar a los demás y mirar como el estando de hormigón y a ver si lo que pasa ahora parece ser que también a ella le han puesto el miedo así que vamos a ver lo que pasa ahora como os decía lo del mal lo que os he dicho por todos has hecho un gran paso para bueno no sé si ha puesto un gran paso pero un gran paso para seguir siendo para ser bueno el primer trofeo es un edificio y yo creo que vamos un poquito jugando más hasta una media porque la verdad es que me está gustando tanto el juego y quiero seguir jugándolo mucho más al parecer hemos sido como en una especie de hospital para para porque al parecer ya no tenemos lo de hormigón seguía antes así que al parecer parece una monala y vemos a gente con hormigón en las partes ahora tenemos que pasar por algún sitio para saber cuál es creo que este ya en qué parte se ha clavado el hormigón en el cuerpo así que muy mal muy mal para ella y vamos a ver a quién buscamos ahora mismo tenemos que venir por aquí oh dios mío vete ahí vamos a ver que si os fijáis parece como no sé qué tiempo ha transcurrido desde todo lo del suceso de que nos clavas en el hormigón debido a que se supone que nosotros más joven en ella es como si nos hubiera sí como si nos hubiéramos recuperado antes debido a que nosotros tenemos una más joven que la suya y por eso si se supone que si se cura ella va a tardar más en curar así que me parece sí casi la historia está bien plan porque claro porque tiene que no se va a curar antes ella porque al ser más mayor no te puedes curar antes así que está así bien hecho porque el joven se ha curado antes y vamos a ver lo que puedo hacer a continuación porque claro lo que he comentado antes ahora normalmente en los principios del juego hay mucho día entre los personajes como para explicarnos cómo va todo como una breve introducción de cómo va a ir el juego que es un bastano y si os fijáis en el gorro pone 7 no sé si será en esa ciudad en la que se siga el juego como en los otros se buscará en una ciudad y no sé que podríamos llegar a desbloquear en un futuro así que vamos a continuar parece que se ha quedado de DJ y le dice que solucionaré esto que claro en eso no sé la vento durará la campaña de este juego si mucho y si mucho ahí viene nuestro hermano el sheriff y vamos a ver qué dice y qué quiere hacer con nosotros y ah claro que se me olvidaba se supone que a los nuevos poderes tenemos se supone que ya tenemos claro aparte de que somos joven tenemos al tener poderes pues pone que a lo mejor te podrás antes que otros que la gente ahora no se recupera que si no todo lo contrario se muere así que tenemos que hacer y me imagino por la tía esa y a ver si lo podemos evitar y lo que podemos hacer y al final se va a hacer ahora aquí no voy a poder jugar un poquito más aunque lo finalizaré alguna parte así que seguramente cuando nos den el minimapa cortillo ya que el minimapa es una cosa muy pero que muy importante de un juego de estos para saber cómo va y vamos a pero el hermano claro insiste esto con dos hermanos que el sheriff o sea nuestro se supone que ese hermano responsable de los dos del sin que somos nosotros como unos que en parte vamos bien pero claro que comportamos mal toda nuestra poca madurez así que tendremos que mejorar pero claro tenemos que solucionar el problema que está ocurriendo a todos nuestros amigos o compañeros y vamos a ver lo que podemos hacer ahora seguir jugando en este juego que mola mola bastante no sé cómo hacer esto vamos en el coche patrulla del sheriff o sea nuestro hermano y vamos a ver lo que tenemos que hacer a ver si es tanto que claro que cuando nos plantemos en la ciudad se supone que tiene mucho asco terroristas que que van a pensar cuando lleguemos nosotros porque claro a lo mejor no nos van a recibir con los abrazos con abrazos con besos pero claro por eso y se supone vamos a si como he dicho podemos saber lo que podemos hacer ahora mismo es que ahora queremos resolver e intentar derrotar a la enemiga para que podamos a nuestros compañeros y vamos a ver lo que hacemos a ver que se han quedado bueno genial vamos a ver lo que tenemos que hacer ahora bueno ahora y vamos a ver lo que tenemos que hacer ahora andar y vamos a ver vamos a ver lo que tenemos que hacer ahora en parte de Faimus ahí como veis a la izquierda en la superior izquierda tenemos lo del indicador si somos buenos o malos lo de la lluvia es espectacular y vamos a ver lo que podemos hacer ahora a ver lo que podemos hacer ahora y como se hace combinar hasta Seattle pues a ver a ver que hay que hacer aquí la nodriza hosti parece que hemos adquirido como un nube en nuestro cuerpo vibra al más si bueno ahora me recuerda eso a un a un truco de de duty en zombies que disparabas como colonos hostia como el call of duty eso se parece a los dragonfire y vamos a ver lo tenemos que lograr para claro para enfrentarnos a la tía la verdad es que la historia me está cantando y eso que es el principio os voy a reconocer una cosa claro es que he visto vídeos pero pero claro ahora recuerdo dejaré en la descripción el canal de willow22 una buena persona buena gente y vamos a ver hola nos llama alguien vamos a ver lo que podemos hacer y lo que nos marcan por objetivo y vamos a ver lo que tenemos que hacer ahora para seguir haciendo lo que nos manden y vamos a ver que hacemos ahora pero claro nuestro personaje tiene como un personaje chulesco y vamos a ver absorber tenemos que apretar el botón uno de cuatro fragmentos tenemos que coger quedar sin material otro dos tenemos que buscar una fuente de humo imagino que será eso lo absorbemos tenemos el indicador del humo pronto nos dará las cosas porque estamos cogiendo muchas cosas un tirito bueno y ahora lo que falla ayer de verdad otra tres cuatro y cuatro de cuatro vamos a ver aparece como una llamada de nuestro señor hermano y vamos a ver lo que podemos hacer donde tenemos que ir vamos 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 a ver bueno 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 lo siento lo siento lo ha capturado destruye las barricadas tenemos botón opciones y explosión de ceniza mejorar ya lo tenemos mejor y vamos a ver como se hace R2 y mantener creo que es como mía como mola este poder vamos a ver vamos a ver un poquito más un poquito más de humo y vamos a continuar andando esperad que quiero ir con vosotros hombre lo hemos destrozado y ahora está despejado vamos a ver lo que hace cuando nos den el minimapa cortaremos nuestro hermano está pensativo no sé si está pensativo o triste por algo que pueda pasar ahora mismo parece ser que no nos quiere abrir parece que nos está llamando vamos a coger solo por supuesto y hicimos una broma y vamos a ver lo que hace porque hay personas que en el auto buscan todo lo que hemos hecho y claro al no ver ningún bioterrorista nunca pues se están asustando bastante y claro pues quieren verlo no quieren que no quieren que entremos en autobús porque claro hacen dos opciones o nosotros nos subimos si nosotros nos subimos si nosotros nos subimos ellos se bajan así que tenemos que hacerle caso para que la gente se quede a salvo y vamos a ver lo que poner ahora para seguir con el juego aunque sea el mapa ya el gameplay aquí de el in fine second zone de este juegazo que no se cada cuanto lo subiré que muy bien y vamos para allá a ver si nos han dado minimapa todavía para el contrario donde es el punto en el que aparece donde tenemos que ir a ver si es lo que hacemos es el mío que puedo cortar hostia esto no lo había visto en el vídeo la verdad vamos a ver lo que son esas cositas azules y de verdad dejar el vídeo porque si no se me alarga demasiado bueno parece que no sea nada pero vamos y por dios no toques nada pues pues vamos a guardar ahora vamos a guardar y si y bueno ya como hoy hemos conseguido el minimapa y todo espero que os haya gustado darle a like suscribiros y nos veremos a la próxima adiós bueno vamos a seguir lo que tenemos que ir haciendo parece que nuestro hermano oye algo y nos dice no hagamos nada o claro a ver que decimos nosotros porque no creo que nos quedemos quietes y la verdad y creo que haremos algo y tendremos que buscar lo que hemos visto antes como lo que hemos comentado las piezas del dragonfire vamos a cogerlas con el táctil que la verdad eso mola bastante que lo tengamos que usar uno de cuatro vamos a tener que recargar vamos a buscar fuente de humo antes observemos ahí el que está en la pared y vamos a ver observemos esa parte la observemos tranquilamente en el indicador cada vez nos dan más y ya pronto no hay que aparecer los minimapas a ver si nos fallamos la primera ese esa es la segunda la segunda tampoco ya la tercera la tercera va la vencida la verdad es que me he estado bastante porque el adaptarse la verdad no es fácil ya que estamos acostumbrados a jugar carlos 4x4 y vamos a ver lo que nos han mandado a buscar a una especie de autobús que no se ve donde se encontrará a ver si la dan como por casualidad y si la encontramos no creo que con nuestro par normal no creo que podramos así que lo tendremos que mejorar ahí perdón ponerlo de la capturadora y todo eso para mejorar botón options y mejorar mejora de ceniza nosotros lo mejoramos y vamos a ver si logramos hacerlo y cuando nos den el mapa acabamos este gameplay a ir reventando a las cosas muy bien y nuestro mito ya está diciendo algo y claro vamos a coger más un mito vamos a recargar y vamos a seguir avanzando sin falta para seguir mejorando tenemos que destrozar eso van a adelantar sin mí que mala gente que mala zonas y vamos a ver parece que el camino ha despejado pero vamos a ver que es lo que pasa aprovechar para deciros que en este instante que os vamos os voy a contar una cosa en la descripción os dejaré el canal de un amigo de guilo22 que es muy buena persona y os dejaré en la descripción para que si queréis ver también este juego porque lo estoy viendo y varios vídeos buenos pues lo estéis ahí en su canal y suscribiros en su canal y vamos porque estamos dialogando porque claro chicos del autobús se extrañan de ver a un tío un bioterrorista que 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 eso y se está asustando la gente y claro y dice si sube él nosotros nos bajamos y si no sube él nos quedamos otros pues así que nos quedaremos y vamos a ver que hace nuestro que no nos hace ni caso porque da la razón a los demás al conde de nosotros y vamos a ver lo que vemos ahora porque ya portará esta cinemática ya mismo seguramente y ya y vamos a ver lo que podemos hacer ahora y como ya he comentado varias ocasiones cuando nos den el minimapa corte el vídeo de hoy de el infimus seconds que no sé de cuántos episodios costará y vamos a ver vamos a avanzar un poquito y al parecer vamos atrás así que vamos a avanzar adelante y ya nos anda minimapa esto no había visto ninguno en gameplay suelta ahí bueno pues ya va siendo hora lo vayamos cortando vamos a ver lo que es eso azul y cortaré aquí el gameplay como ya os digo haré en la descripción la página de videojuegos donde compro muy importante por si queréis algún juego os dejaré también en la descripción el de willow22 y bueno ya no hay nada más que decir bueno si que probablemente haremos la serie de la army2bu así que vamos a guardar y aquí de ahí pipecans adiós y y y y y y